La Cámara de Apelaciones y Control resolvió la recusación presentada por la doctora Anaí Puca en contra del juez de control número 2, el doctor Jorge Surueta, solicitando la recusación del mismo. Esto en el trámite de la causa en la cual se investiga la muerte del joven estudiante Matías Puca, hecho ocurrido en el mes de septiembre del año pasado. Recordemos que el joven fue atropellado por un automóvil y que posteriormente fue internado en el hospital Pablo Soria y días después falleció. El conductor del automóvil huyó y después de una intensa investigación judicial se produjo la detención del señor Martín Cruz como supuesto autor de este hecho delictivo. La abogada defensora de Cruz, la doctora Puca, había recusado al doctor Jorge Surueta en el entendimiento de que ella, por haberlo denunciado en otra causa con anterioridad a este hecho, que se investiga, eso le afectaba la imparcialidad del juez. La Cámara de Apelaciones y Control, integrada por los doctores Catán, Néstor Pauloni y Gloria Portal de Albicetti, entendió que esa denuncia no tenía la consistencia suficiente como para apartar al juez. Es más, se trataba solamente de una cuestión que podría haber devenido un tema administrativo, de una sanción administrativa, por un supuesto maltrato a la abogada al ir a consultar unos expedientes. Es más, la abogada no ratificó la denuncia, no tuvo una prosecución penal, tan es así que el fiscal de turno la archivó como una actuación informativa, por cuanto ni siquiera llegó a considerar un delito.